Jesús primero bienvenido otra vez empezando otro año buenos días buenos días Oscar buenos días público y pues bueno me da mucho gusto verte por acá y pues bueno entrando en materia y hoy nos hablarás de la carta de no antecedentes penales cuando el PAN llegó al gobierno en Morelos y como una demostración clarísima de incultura le cambió el nombre a ese documento a carta de antecedentes no penales que gramaticalmente no corresponde pero la gente se le quedó antecedentes no penales entonces este bueno no no rima no corresponde a lo que en realidad significa lo correcto sería carta de no antecedentes penales que es un requisito que se usa en muchísimos lugares como para un requisito obligatorio para trabajar si no se presenta no se puede trabajar supuestamente tiene como finalidad que una persona que delinquió que estuvo en la cárcel no no tenga acceso a cierto tipo de trabajos sin embargo pues bueno eso ha quedado atrás ya verdad de esa obligatoriedad de entregar ese documento sí sí Oscar este en la actualidad pues tenemos que partir por lo que es el documento la carta de antecedentes no penales o conocer así como carta de antecedentes no penales pero es un documento en el que en el cual se tiene de manera oficial este el contenido de la información relacionada a esos antecedentes de acuerdo a las a las bases de datos o si no se cuenta con esos antecedentes ese documento lo expide una autoridad en el estado de morelos la fiscalía general del estado de morelos la que se encarga de expedir el documento y ese documento se servía o sirve para muchas veces cumplir los requisitos de un empleo o comisión que se requiera no en esa circunstancia este pues actualmente se ha visto rebasada ya que el senador de la república aprobó la reforma de la ley federal trabajo para que las personas empleadoras se abstengan de solicitar o exigir la presentación de la carta de no antecedentes penales para el ingreso o permanencia o ascenso en el empleo esa circunstancia se da de acuerdo a este a la no discriminación dado que pues se consideraba que era un documento que discriminaba a las personas puesto que estas todas de acuerdo a la constitución nadie puede ser discriminado de acuerdo al artículo primero pero a su vez tenemos la libertad de realizar cualquier cargo empleo comisión relacionada a una actividad laboral que se veía este inclusive este impedida en relación a los requisitos que muchas veces se pedían y estas no este no se podían satisfacer no entonces la la el senador de república el 27 de enero del 2020 este hace ese esa reforma ese proyecto y queda a reserva de las de las reformas en las leyes locales y estatales en la misma este en la misma reforma se reforma la ley federal trabajo y la ley de servicio público para que no sea exigible la carta de transcedentes no penales sin embargo ahí este aún está en reserva de que sean modificadas varias normas sin embargo la la propia corte nuestro máximo tribunal ya se ha pronunciado al respecto y muchas veces eso sirve como base para tomar en consideración la forma en la que se debe interpretar ese tipo de reformas puesto que aún por ejemplo no hay en todos los estados una ley modificada y todavía todavía en algunos casos se solicitar la carta de transcedentes no penales pero de acuerdo a lo que la corte ha establecido pues debe tomarse en consideración que ese documento pues es discriminatorio hablaríamos de que alguien que quede con ese obstáculo de que le exigen la la carta puede ampararse y con ese desde luego la intención es de que aún habiendo cometido algún delito y este se haya podido pagar pues tenga la oportunidad de reinsertarse en la sociedad sin este sin ningún impedimento sin ninguna discriminación circunstancia pues que ese documento en sí este impedía no muchas de las veces este las personas que han pues cometido algún acto ilícito y pudo haber sido sancionado este se les generaba como impedimento el no contar con esos antecedentes o el contar con esos antecedentes no pudieran ellos laborar en ninguna actividad y eso pues ha sido actualmente rebasado por los criterios de la corte y las reformas del senado y la parte era una fuente de especulación en contra de los ciudadanos porque era un negocio tramitar o gestionar ese tipo de documentos porque siempre había filas aunque era por cita pues por conseguir citas pero siempre había la manera de que alguien cobrando una cantidad por abajo del agua lo hacía el milagro de hacer el trámite si dentro de ese trámite por la fiscalía general del estado de morelos que se encargaba de expedirlo pues si tenía inclusive un costo cuando se trataba de de un documento urgente llegaba a costar hasta 415 pesos la tramitación en el mismo día y en casos normales 207 pesos tomando en consideración que debería de ser entregado en de 24 a 48 horas en muchos de los casos este sobre todo en esos en esos periodos de elección siempre hay este la necesidad de recurrir a ese tipo de trámites y se aglomeraba mucho el este la intención de conseguir la documentación para poder participar en la actualidad pues ha quedado prohibido por la ley desde luego al haberse pronunciado la corte como lo mencionabas el ciudadano que considere que se esté violando sus derechos sobre todo en la parte que aduce el artículo primero constitucional y cinco de la propia constitución relacionada a la libertad del trabajo pues puedan pararse para exigir que ese documento no sea tomado en consideración aunque ahí en ese en ese punto particular la corte si generó diferenciación justificada inclusive menciona cuatro puntos en los que pudieran si se requerida la documentación del de la carta en cese no penales como es cuando se se está solicitando por una autoridad iniciativa judicial para la investigación de un de un antecedente criminal o una investigación criminal ahí si es si está autorizada cuando sea necesario para ejercer un derecho o cumplir con un deber legal también es necesario en casos específicos en los que la normatividad lo establece como requisitos para desempeñar un empleo cargo comisión en el servicio público algo muy importante ahí determinados actividades este del servicio público pues requieren de de cierte de cierta conocimiento porque pues están en sus este responsabilidades actos que pues pueden ser contrarios a la a la conducta que se les atribuyó o bien para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada así como cuando por la naturaleza del empleo o por las razones del interés público se consideren exigibles cuando sea solicitada por una embajada o consulado extranjero en méxico o bien a través de una embajada o consulado méxico en el extranjero también es necesario que en ese en esas circunstancias o en esas hipótesis si se deba de cumplir con la norma no así lo estableció la corte para que dentro del análisis que se haga por memorizado o este de manera individual pues deba ser considerado al momento de hacer ese requisito si hay ciertos empleos y había periodos este por ejemplo cuando iniciaban las administraciones municipales en donde las solicitudes de ese documento y generaban colas como los de las viejas tortillerías si si esta esta reforma es una acción necesaria que sirve para mejorar la inserción social sobre todo para las personas que han tenido pues en algún momento un encuentro con la ley y el deber de haber cumplido una sentencia cuando ya le han pagado a la sociedad esa sanción porque su derecho es volverse a reinsertar en la sociedad y este hacer una vida normal pero a veces se encontrarán con esos impedimentos no creo que sea el caso de muchos de los aspirantes a la a las este a las funciones públicas sin embargo este pues en el empleo particular las empresas particulares pues si tenían ciertas conductas discriminatores en la actualidad hay hay diferentes formas de hacer una investigación relacionado a la confiabilidad de las personas podrían utilizarse inclusive las redes sociales o actividades este sobre todo las bases que actualmente son son públicas y que puede uno accesar para poder este analizar la que sea confiable la persona o no si y lo peor es que cuando empezó a pedir este requisito no existían las bases digitales y básicamente buscaban en en un archivero si estaba el nombre de x o y o z o sea ni siquiera era un documento confiable así es ya no es un documento confiable porque muchas veces también estos se expedían por los estados y si se había cometido algún crimen en otro estado no se reflejaba dentro de esa carta antecedentes penales los antecedentes pues que se buscaba no sobre todo porque muchos cambian de residencia y van dejando este antecedentes en otros lugares que no pueden ser detectados en el estado entonces hay circunstancias en las que no también no era muy útil ese documento pero si causaba discriminación o distinción debiendo de entenderse que el hecho de que todavía se pueda solicitar determinados cargos sobre todo servicio público no generan una discriminación sino una distinción de acuerdo al a la este a la actividad que van a realizar esas actividades sobre todo en la administración pública que se requiere que tengan ciertos perfiles en los que un antecedente que que haya generado consecuencia en ese perfil pues lo haya tenido pues obviamente es es difícil pensar en que pueda ocupar un cargo con el este el antecedente de de haber realizado un crimen en esa naturaleza no entonces digamos que alguien que fue condenado por fraude no puede ser el contralor o el tesorero es correcto algo así este delitos que se hayan cometido por servidores públicos y después pretendan ocupar un cargo nuevamente en relación a esa función pues podría ser una algo que que no se permitiera por la ley pero tiene que ser una distinción tomándose en cuenta la actividad que va a realizar eso no constituye una discriminación ya que la discriminación este constituye una diferencia arbitraria y en el caso de la distinción pues es para una diferencia razonable objetiva entonces son circunstancias que en la actualidad se tienen que ir analizando de manera individual porque este en ocasiones pues es necesario contar con toda la información que se requiera sobre todo los requisitos de las convocatorias digamos que lograr esto que la corte se haya pronunciado sobre esto y el senado lo haya aprobado hablamos de que ya se trata de los derechos humanos de tercera generación como leyes es correcto si en este caso pues tratándose de la reiniciación social que porque la mucha de las gentes que tienen antecedentes salen de la cárcel y no encuentran un trabajo es necesario que que pues se considere el hecho de que no deba ser ese antecedente un impedimento pues habría un acto discriminatorio cuando lo que se pretende es darle la oportunidad de de incorporarse a la vida social sin ningún antecedente si es algo que en la actualidad debía haber sido ya reformado sobre todo porque se pretende no discriminar al ciudadano y la práctica pues de la del requerimiento de la certifica antecedentes no penales pues es una práctica anacrónica ya fuera de de todo el tiempo no obviamente gente en la iniciativa privada estamos hablando de que prácticamente ya no va a ser exigible en ninguna actividad excepto en las de seguridad si hay excepciones como esas circunstancias en las que pues se requiere conocer los antecedentes sobre todo por la confiabilidad que debe tener la persona en la actividad que desarrolle como lo mencionabas podría ser el caso también en el servicio público para las personas que aspiran algún cargo y tengan un antecedente relacionado a una actividad delictiva que sea acorde a esa misma actividad que pretende ocupar no entonces son son circunstancias que en la actualidad este pues si se han ido superando pero pues como es una reglamentación muy reciente algunos de sus efectos todavía no se conocen o no no se sancionan este los incumplimientos que pasaría si un patrón el dueño de una empresa x insistiera en sólo contratar a quien le presentara la carta de antecedentes de no antecedentes penales si tendría la ventaja el trabajador de requerir este pues si fuese por ese requisito principal el impedimento a ocupar el cargo pues podría acudir a ante un tribunal para solicitar el amparo y protección de la justicia federal y no se le aplique ese tipo de discriminación desde luego la intención aquí es de que la propia corte vele por los derechos humanos y las personas tengan acceso a la justicia en ese sentido pero este pues dentro de los requisitos de las empresas particulares tendrán que ser excluidas esas partes si aunque hablamos de que quien se ampare contra un patrón o contra las decisiones de un patrón que bueno que no lo puede hacer verdad porque es una situación este diferente pero pues el patrón ya no lo va a contratar o sea ahora hace falta desarrollar la cultura no de si si la discriminación en base a esto la realidad es que que este de la evolución en la ley pues es el respetar los derechos sobre todo no discriminar a las personas no tratándose de la actividad laboral pues si todos tenemos derecho a realizar alguna actividad que sea propiamente lícita pues entonces no puede haber un impedimento para esa actividad entonces si es importante en la actualidad ese tipo de reformas sobre todo porque se han quedado como rezagadas y a veces aprovechan de acuerdo a la conveniencia pero ya estando pues analizadas por la corte en el sentido de que no pueden aplicarse pues aunque la norma no haya sido reformada existe el antecedente de la acción de inconstitucionalidad promovida por la comisión nacional de derechos humanos en la que este la corte misma se ha pronunciado sobre cómo debe analizarse ese tipo de de este reformas a la ley incluso en qué en qué casos debe ser posible el requerimiento de tal documento de manera objetiva y ante el análisis que no implica una discriminación sino una distinción de acuerdo a la actividad que vaya a desarrollar pues qué bueno empezar el año con esta información porque la carta de no antecedentes penales pues era parte de del paisaje ya sabíamos que en las fiscalías o en las oficinas de la fiscalía siempre estaban las largas filas y ahora y hablamos de que enero es un mes donde comienza el reclutamiento mucha gente contrata este empleados y todo y pues tienen que a veces ni siquiera sabían que lo iban a necesitar pero la gente iba a tramitarla para incluirla en un expediente efectivamente en la actualidad pues todavía sobre todo en el inicio del ciclo anual pues empiezan el reclutamiento este la selección de empleados y ese tipo de información les es útil para pues no ser discriminados para poder hacer que se le respete sus derechos y sobre todo todo aspirar a una actividad laboral que le permita pues este generar ingresos no en la actualidad es muy importante esta información para la ciudadanía sobre todo es para pues la mayoría de personas activas laboralmente no así es pues jesús muchísimas gracias no sé si haya que agregar algún otro punto sobre el tema esa es en ese sentido como debemos ver el este la evolución que existe en las normas que muchas veces este la gente por desconocimiento considera que se le está este o se le está violando un derecho sin que éste se dé o se percate de ello entonces sí es importante que se entere la ciudadanía y sobre todo que cuando exista o esté enfrente a una dificultad como esta pues acudan a un abogado para que éste les pueda brindar la asesoría darles este servicio requerido para poder defender sus derechos ya que para accesar muchas veces a la justicia pues se requiere también de la intervención de de los especialistas o los peritos en la materia y si alguno de nuestros este del público quisiera recurrir a ti y cómo lo puede hacer con gusto ya sabes este aquí a través de cadena sur podrían contactarnos nosotros con mucho gusto proporcionaremos la asesoría la asistencia adecuada desde luego también otorgamos servicio particular que es el en el despacho de abogados en morelos que se encuentra ubicado en avenida guerrero número 201 colonia cuauhtémoc de esta de esta ciudad pero en sí pero aquí este a través de nuestros de nuestra institución podemos darles toda la brindarles toda la asistencia para que puedan este sobre todo conocer sobre estos temas y otros hemos tenido la oportunidad a lo largo de los años que hemos trabajado aquí con ustedes en dar bastante información relacionada a la vida cotidiana de las personas y creo que podemos darles una buena asistencia sobre todo asesoría que les pueda permitir tomar buenas decisiones es algo que nosotros brindamos de corazón y pues también como con el deseo de que en este año les vaya muy bien a todos y podamos este pues seguir adelante enfrentando las adversidades que nos presenta la vida para ello pues para mí es muy grato estaría el primer día del año para la cápsula jurídica este deseándoles feliz año 2024 igualmente a nosotros nos da muchísimo gusto empezar esta participación de en el la primera participación del año y pues bueno va a ser como todos los años anteriores muy interesante todos los temas son dignos de abordarse muchísimas gracias jesús gracias oscar felicidades a todos igualmente y buen año que el 2024 sea muy bueno e inolvidable por eso bueno gracias